Hola, 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 usuarios del YouTube. Ahí se escucha, ya. Vamos a presentar un juego de Sonic, que lo crearon unos fanáticos. Sonic Fan Remix. Así que, voy a dejar la página web de Sonic Fan Remix, porque ahí debe estar el juego. Y la verdad está bastante bueno. Bueno, ahí corre mucho mejor. Estoy grabando con el Fraps, por si preguntan. Porque el juego igual es como pesadito. Porque quise grabarle con todos los detalles y todo lo demás. Así que, eso. El juego, como me lo han contado, consta de... Puta la wea. Ya, el juego consta de 3 niveles. Así es, 3 niveles. Muy arrosculado. Ya. Consta de 3 niveles. Y la verdad, mira, a mi parecer, se ve mucho mejor que el de... Que el de... Play 3 y Xbox 360, la versión romasterizada. De todas maneras, wea. Yo no jugué la demo en la... La otra. Es más, iba a subir una guía de... Iba a subir una guía, wea. Una guía de raja. Una guía de una demo, wea. Iba a subir un Conozcamos a Sonic. Sonic normal, pero... De la versión romasterizada, pero no me gustó, wea. La... 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 La escenario no me gustaron. Sonic como que da doble salto, como que nada que ver, wea. No me gustó pa' nada, wea. Como que la cagaron con eso. Cambio esta wea. Esta wea está súper buena, wea. Me gustó, wea. Me gustó, wea. Tiene bonito gráfico. Sonic conserva sus habilidades normales, que es saltar, girar y... No, no he encontrado power up, pero... Está buena, wea. A mí me gustó. No como la otra wea, es que... Puta, wea, es... Sinceramente, a mí no me gustó, wea. Ahora vamos a... Son... Este es lo mismo, por lo que me han contado, con esta y treta. Así que... Vamos a descubrir la... One, el detalle. Miren el detalle. El agua, el conchetumare, el pescado, el pecado, el pecado, el pecado, wea. Los monos, los jejes. Me estoy pasando los obstáculos por la raja. Ahora sí. Alcanza bien. Llega, llega. Puta, no vi esa wea. Agua culiana tampoco. Bueno, yo hace tiempo que no juego con Sonic. Hace mucho tiempo. Así que si me ven jugando así, más o menos, como el hoyo. Como ahora lo están viendo. Es por la falta de práctica. De años. De años que no juego con Sonic. ¿Qué me gustan los Sonic así, wea? Oh, ¿qué le pasa? Me gusta un Sonic así, normal. Así que salte, que gire, que la wea vaya rápido. Si me preguntan si jugué al Sonic Adventure. Sí, sí lo jugué. El 1. Creo que el jugué para... Para drink así. Tuve la gracia de jugarlo para drink. Conchetumare, esta. Voy a hacer la... Aquí. Ah, ah, ah. Rap school. Oh. Ahora sí. Ahora se termina de deslaguear. Vamos, llega. Bien. Bueno, está la raja de la demo. O sea, voy a dejarle la página porque dirían ahí está la cuestión. Porque a mí me lo mandaron. Pero si los gallos tienen página y están publicando el juego. Y no puedo hacer nada, wea. Eso no es ilegal. Por así decirlo. Porque yo publicar un juego que se tendría que comprar y todas esas cosas. Eso ya es... Por parte de conchetumare, va más rápido que la mierda, wea. No, llega, 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 llega. Gira. Bien. Y la pasaban 50 segundos, wea. Bien. Creo que ya pasamos las tres partes de la demo. Sí. Bueno, eso fue... Conozcamos a Sonic Fan Remix. Le dejaré... La... Link de la página bajito. Y espero que les haya gustado. Recuerden. Comentar y suscribirse. Nos vemos.